damos inicio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan grandiosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu bendición amén